¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Tribuna TV, aquí la información. Esta es la historia de un observatorio giratorio que parece rueda de la fortuna, o al revés. Vea la crónica. Este miércoles, Geroen Nick Pels, portavoz de la empresa constructora Maurer German Wills, confirmó al periódico Reforma que esta firma alemana construyó para México el observatorio transportable más grande del mundo. De acuerdo al rotativo, a finales de marzo llegará a Puebla la estructura similar a una rueda de la fortuna para celebrar un aniversario más de la batalla del 5 de mayo. Precisamente este, el Paseo Bravo, es uno de los sitios donde el gobierno del Estado pretende colocar la rueda de la fortuna monumental. Acaba de poner, no, no sabía, no tenía ni idea, no, no, no. No, pues no, no podría opinar porque pues no, no sé. O sea, no, pues no lo había escuchado ni ningún comentario sobre eso. Pues realmente no sé para qué la pondrían, no sería algo que sirviera para algo. ¿No es importante una rueda de la fortuna acá? No, pues ¿para qué? Este predio donde se ubica la ex fábrica textil Atoyac, que hoy está en ruinas, es otra opción en donde el gobierno del Estado pretende colocar la rueda de la fortuna monumental. Este mirador, con 750 toneladas y capacidad para 430 lugares, según consigna la empresa Maurer Germain en su página oficial, fue diseñada y construida durante cinco años, tiene una garantía de cuatro y una duración de medio siglo. Cabe señalar que la rueda de la fortuna más alta del mundo tiene una altura de 190 metros con capacidad para subir a 1.440 personas y se instalará en Nueva York. La segunda está en Singapur y mide 165 metros. En el caso de La Noria, que será transportada a Puebla, medirá 78 metros de altura, 74 metros de diámetro. En la inversión contemplada es de una cifra de dos números seguida de seis ceros. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Como dato adicional, el gobierno del estado ha solicitado al ayuntamiento capitalino un estudio de mecánica de suelo para poder determinar en dónde colocar este enorme artefacto que, como ha escuchado usted, pesa casi 800 toneladas y con capacidad para más de 1.400 personas. En otras cosas, finalmente, con enormes filas entre curiosos y escépticos, comenzó este miércoles formalmente el funcionamiento de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado. En su segundo día de preoperación, los camiones del Metrobús lucieron a tope. Desde las primeras horas de la mañana, los vehículos de este nuevo sistema de transporte público que corre de Chachapa a Tlaxcalancingo trasladaron a cientos de poblanos. Por el momento, en la estación Tlaxcalancingo se iniciaron operaciones a las 6 de la mañana y en la de Chachapa a las 7.30 horas, concluyendo con los últimos recorridos en unas horas más, por ahí de las 9 de la noche. Las rutas, como ya, por ejemplo, del lado de las ánimas, ya no hay muchas que bajen tan rápido, pues esa es una muy buena opción. ¿Hacia dónde vas? Aquí, al triángulo. Vengo de Acatepec, subí a Tlaxcalancingo desde ayer y no hay camión desde las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo ya va a funcionar normalmente? Y tenemos otra duda, por ejemplo, los que venimos de allá, tenemos un camión que nos lleva directo al centro. La información que he estado obteniendo es a través del radio y de otros medios de comunicación, pero no ha sido suficiente, creo, todavía para saber cómo se va a ir desenvolviendo esta ruta. Creo que ahorita hay todo a manera de prueba, pero en cuanto empiece a funcionar, creo que va a estar a la altura de las mejores ciudades del mundo, inclusive del Distrito Federal. También este miércoles comenzó la entrega de las primeras 50 mil tarjetas electrónicas de prepago que a partir de la próxima semana los usuarios del Metrobús utilizarán. Fueron entregadas en ocho estaciones de la línea, entre ellas Tlaxcalancingo, Chachapa y Juárez Cerdán. 150 mil plásticos restantes más serán distribuidos a partir del lunes 21 de enero en puntos estratégicos, según informaron autoridades del Gobierno del Estado. En otras cosas, bastante crítica la postura del Partido Revolucionario Institucional respecto de lo dicho por el gobernador del Estado ayer durante su segundo informe de labores. Esta es la voz de Pablo Fernández del Campo. No se trata de realizar descalificaciones automáticas o críticas por consigna, pero tampoco puede consentirse el discurso autocomplaciente, magnánimo y grandilocuente. En el PRI atendemos el sentimiento popular de insatisfacción, de desesperanza, de esa impotencia que en muchas ocasiones sienten las personas. Si usted quiere tener información adicional, puede seguir las siguientes cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba PD Puebla y arroba Tribuna Medios. Y le invito a que escuche las emisiones noticiosas de Radio Tribuna en las estaciones que ya conoce, www.exapuebla.com.mx y también a través de la 1250 en amplitud modulada a la mejor. Gracias por su atención.